Oye, si tú quieres darme un beso, un beso que dure muchas más, no debes estar comprometido, a mí me gusta vivir en paz. Oye, si me quieres dar la mano, eso te lo puedo perdonar. Eso lo hacen hasta los hermanos, pero ver cómo no vayas a subir. Y yo no tomaré la misión vivo. Yo no tomaré hasta la molestia. No hay tiempo para tú en este día. Y ese no es el orden de las cosas. Y la verdad, no estoy muy convencida. Oye, así que estás comprometido, pero tu mirada dice, te lo encontraré. Ay, joven, bello y tan comprometido. ¿Qué calvario vives a diario? Si no naciste para ser atado. Y este no es momento de frenar. Hay todos tus instintos legendarios. Con esa te vas a conformar. Ay, sabes que mejor ni te me acerques. Ese no es el orden de las cosas. Y no quiero una loca en mi ventana, una loca abierta, gritando que soy no sé qué cosa. Primero termina con esa mocosa. Acto seguido hace menos saber. Ay, dile que no es la definitiva. Dile que te falta mucho que aprendí. Dile que te falta eso importante. Dile que te ama, mujer. Dile que te falta mucho que aprendí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!